Yo no que los niños y las niñas son los más inteligentes. Yo no que a las niñas y a los niños lo que más les gusta es el chisme. Ah, por eso les vine a contar un chisme, por eso les vine a contar un cuentote. ¿Están listas? Pero antes necesito preguntarles. ¿Les gustan los cuentos? Es que ya se hizo de noche y yo les iba a contar un cuento de terror, pero no sé porque luego tienen pesadillas hasta que son viejitos y viejitas. ¿Sí? A ver, álse la mano. ¿Quién no tiene miedo? Álse la mano. ¿Quién sí tiene mucho miedo? Álse la mano. ¿Quién tiene poquito miedo? A ver, necesitamos por acá. Aquí hay un señor que tiene cara como de que es muy, pero muy inteligente. Señor, ¿nos da permiso de contar cuentos de terror? ¿Un poquito de terror? Dice que sí, entonces ya saben todos. Miren, viene de camisa negra, barbita. O sea, si sus niños tienen pesadillas, aquí está el responsable, ¿sale? No le echen la culpa al cuentacuentos. Luego dice, no, Jorge Salvaje se puso a contar cuentos de miedo y los niños por eso en la noche están jalándose la lengua, jalándose las orejas, diciendo, mamá, mamá, mamá. Entonces, ¿están listas? Oigan, pues esta historia comienza cuando yo era pequeño. Ustedes ya les dijeron, yo me llamo Jorge, pero cuando yo era chiquito, a mí no me decían Jorge, porque a todos los niños y las niñas les dicen de una forma especial en su casa. Veránse la mano, ¿a quién le dice mi corazón? Niños, niñas. Bueno, todos, ¿a quién le dicen mi amor? ¿A quién le dicen una que a nadie le dice? A nadie. ¿A quién le dicen mi hijo? ¿A quién le dicen mija? ¿A quién le dicen campeón? ¿A quién le dicen campeona? Oigan, pues cuando yo estaba chiquito, no se burlan de mí. Cuando yo estaba chiquito, a mí me decían... No, mejor ni hacer los digo. Cuando yo estaba chiquito, a mí me decían... Príncipe. Y la verdad no sé por qué, si yo estaba así, todo chiquito, tenía una pancita, estaba medio pelón y todo me daba miedo. Pero es que las abuelitas, las abuelitas cuando eres chiquito, para las abuelitas tú eres lo máximo, ¿sí o no? Y entonces no importa qué tan raro seas, para tu abuelita siempre eres el príncipe. Y mi abuelita siempre llegaba a la casa y me decía... Príncipe, príncipe, ¿qué crees? Que te traje una sorpresa. ¿Les gustan las sorpresas? ¿No? ¿Por acá no? ¿Sí o no? Y yo siempre le decía a mi abuelita, 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 ¡Bien, abuelita, bien! Y mi abuelita, ¿de veras? ¡Ay, no, abuelita! Sí, ya sabes, ¿para qué preguntas, abuelita? ¡Ándale, abuelita, dime, ¿qué me trajiste? Y entonces mi abuelita ese día me dijo ¡Mira, es algo increíble! Y yo, ¡algo increíble! ¡Algo increíble! ¡Cosas increíbles! ¿Qué es lo más increíble que tú conoces? ¡Este! ¡Bien, para! Y le dije, ¡abuelita, me trajiste un... ¡Bien, abuelita, me dijo! ¡Oh, eso es muy increíble! Pero no, no te traje un wifi para... ¿Qué es lo más increíble que tú conoces? ¡Nada! ¡Abuelita, me trajiste! ¡Nada! Y mi abuelita me dijo... ¡Bien, abuelita! ¿En serio crees que te traje nada? ¡No, abuelita, a ver! ¿Qué es lo más sorprendente que tú conoces? ¡Una pista de hot wheels! ¡Oh, mire, da! ¡Un aplauso! ¡Público conocedor! Y le dije, ¡abuelita! Me trajiste una pista de hot wheels. Y mi abuelita me dijo... ¡Uf! ¡Es mejor que una pista de hot wheels! Y yo, ¡abuelita, me trajiste un Playstation 9! Y mi abuelita me dijo... ¡Ese todavía no existe! ¡Ah, no existe, abuelita! Bueno, abuelita, ¿entonces qué es? Y me dijo... ¡Ese color verde! ¡Una rana! ¡Una rana! ¡Abuelita, me trajiste una rana! Y mi abuelita dijo... ¡No! ¡Ah, es verde y muy fuerte! ¡Hulk! ¿Cómo? ¡Hulk! ¡Hulk! ¡Sí! ¡Sí! Le dije, abuelita, me trajiste un niñeco Hulk. Y mi abuelita me dijo... A ver, cierra los ojos y estira muy bien tu mano. Y yo cerré los ojos, estiré la mano y pensé... ¡Wow! ¡Mi abuelita es lo máximo! Y mi abuelita metió su mano a su bolsa de abuelita. Y ahí comenzó a buscar todas las cosas que las abuelitas siempre traen en sus bolsas de abuelita. Lo primero que sacó fueron sus espadas ninja. ¡En serio! Las abuelitas siempre traen espadas ninja. Las usan para partir los pepinos y ponerle chilito piquín y darle a sus nietos y a sus nietas. Pero mi abuelita dijo... ¡No, no! ¡Esto no es lo que necesito! Y sacó la segunda cosa que todas las abuelitas siempre traen en su bolsa. Metió la mano y sacó... ¡Mmm! ¡Su rayo láser de abuelita! Ese no sé para qué lo usan, pero también lo traen. ¿Sí o no? Hay abuelitas aquí. Ahí está, ya ven. Y después mi abuelita siguió buscando y sacó unos calzones. Eso sí, no sé por qué hayan llegado ahí. Y entonces dijo... ¡Aquí está! ¡Aquí está! Metió la mano. Lo sacó. Y lo puso en mi mano. Y era... ¡Wow! Era un muñeco Hulk que tenía un botón en la parte de atrás que cuando tú lo apretabas hacía que Hulk levantara su mano así. Y además le prendían los ojos de color rojo y hacía un sonido así. Y yo dije... ¡Wow, abuelita! ¡Es lo máximo! Y todo el día estaba con mi muñeco por allá. Y con mi muñeco para el otro lado. Y en eso estaba mi hermano Juan. Y es que los hermanos más grandes a veces no nos tracan tan bien, ¿cierto? Y entonces cuando uno tiene algo en su poder y puede devolverle todas las que nos hacen, uno lo hace. Y ahí estaba mi hermano Juan. Y yo me acerqué con mi muñeco así. ¡Da! 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 Y mi hermano Juan, cuando lo vio, hasta se le cayó la baba así. ¡Ay! ¡Me lo prestas! Y yo le dije... ¡No! ¡Ah, dale, préstamelo! Y le dije... Si quieres te lo enseño. Y me dijo... Bueno, está bien, a ver, enséñamelo. Y le dije... ¡Ver, pero no tocar! Y entonces él me dijo... ¿Tú sabías que a los niños y a las niñas que no prestan sus juguetes se los lleva... ¡El carruaje del terror! A ver, ahí es donde ustedes hacen... ¡Eh! Se los lleva... ¡El carruaje del terror! Y yo le dije... ¡No es cierto! Porque mi abuelita dice que los fantasmas, ¿no? ¡Que los monstruos, no! ¡El chiqui, no! ¡El chiqui, no! Y tú nada más me quieres engañar para que te preste, pero mira... ¡No voy a caer! Y entonces toda la tarde anduve... ¡Bleh, bleh! Y mi hermano me veía con una cara así de... ¡Espérate que se haga de noche! Y cuando se hizo de noche, yo... ¡Bleh! Me acosté a dormir, mi abuelita me dijo... ¡A ver, mi príncipe! ¡Ahí te va tu beso! Me dio un beso en la frente... Y cuando mi abuelita estaba a punto de apagar la luz... Que me acuerdo de lo que me había dicho mi hermano... Y dije... ¡Híjole! Y sí, sí, cierto... ¡Abuelita! ¡Abuelita, no apagues la luz, abuelita! ¡Abuelita, no apagues la luz, mi abuelita! ¡Pero qué pasa, príncipe! ¡Tú ya eres un niño grande, príncipe! Y yo... ¡Ay, abuelita! Lo que pasa es que hace rato mi hermano me dijo... ¡Aca las tienes que no ser... ¡Bleh, blah, blah! A ver, príncipe... ¡Respira! ¡Respira! ¿Qué pasa, abuelita? Es que mi hermano Juan me dijo hace rato... ¡Que cuando yo estaba... Y mi abuelita, a ver, a ver, no llores... ¡No estoy llorando, abuelita! Así me río yo, abuelita, no estoy llorando... Abuelita... ¿En serio? ¿El carruaje del terror existe? Y mi abuelita... ¡Ah, ya te dije que el carruaje del terror no! Y entonces mi abuelita apagó la luz... Cerró la puerta... Me encanta que siempre en los cuentos haya una puerta que rechina... Y yo me quedé ahí, tapado con mi cobijita, pensando... ¡El carruaje del terror no existe! ¡El carruaje del terror no existe! ¡El carruaje del terror no existe! Pero los coches que pasaban afuera... Hacían que se metieran las luces... Y se metían sombras... Y la ropa que estaba en la silla... Dejaba de parecer ropa... Y parecía una señora que me veía así... Y la ropa que estaba colgada... Ahí en el perchero... Dejaba de parecer ropa en el perchero... Y parecía un vampiro desde las alturas... ¡Sai! Y entonces... Yo dije... ¡No! ¡No, todo esto es mi imaginación! Y me tapé la cabeza con mi cobija... ¿Pero qué creen? La cobija era muy chiquita... Y se me salía un pie... Y después me tapé el otro pie... Y se me salían los ojos... Y luego me tapé un ojo... Y se me salía el otro pie... Y luego pensé... ¿Qué da más miedo? ¿En la noche ver algo con tus propios ojos... O que te jalen la pata? ¿A ti qué te da más miedo? ¿Ver algo con tus propios ojos... O que te jalen la pata? ¡Me jalen las patas! ¡Sí! Tú sí sabes, pues sí... Eso da más miedo... Entonces yo dije... ¡No! Voy a enfrentarlo... Y me tapé los pies... Y estaba yo con mis ojos así... Y entonces dije... Bueno, ya... Me voy a dormir... Y ahí estaba... Y me estaba quedando dormido... Dormido... Cuando de repente... No, ya no se los puedo seguir contando mejor... Luego los niños y las niñas... Aquí es donde se hacen pipí... Y todas esas cosas... ¿No? ¿Fueron al baño antes de venir? ¡Sí! Bueno... Yo estaba así... Y en ese momento... Yo ya estaba dormido... Y escuché... Un ruido terrible... Más o menos así... En el rechinido de una rueda... Muy oxidada... Y yo dije... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Seguramente es el carruaje del terror... Que ya viene por mí... No, 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 no... Mi abuelita dice que no existe... Debe ser mi imaginación... Y me volví a intentar dormir... Y de nuevo... La rueda que giraba... Y se aproximaba... Parecía que cada vez estaba más cerca... Y yo dije... ¡Ay, ay, ay! Seguramente vino por mi amigo Benito... Que vive en la cuadra de acá atrás... Él tampoco nunca quiere prestar nada... Bueno... Fue un buen amigo... Ojalá que no raje y diga... ¿Dónde vivo? Y entonces ya me acosté... Y volví a escuchar... Y dije... ¡Ya rajó ese Benito! Además de todo... Es un rajón... Y en eso... Ustedes van a creer que es puro cuento... Pero no... En ese momento... ¡Eh! Se estacionó... Un carruaje afuera de mi recámara... Y yo no alcanzé a ver bien qué carro era... Porque estaba protegido por la cortina... Solo alcanzaba a ver una silueta extraña... Y dije... ¡Ahí está! Ese es el carruaje del terror... Ya me llevó... Entonces pensé en hacer lo que siempre hacía... ¡Abuelita! Pero luego dije... ¡No! Yo ya soy niño grande... Ya voy en segundo B... Y es... Y es B de valiente... ¡Ah no! Valiente se escribe con otra B... Entonces sí es B de burro... ¡Ja ja ja ja! Y dije... Bueno... Está bien... No importa... Voy... Ya sé... Ya sé... Voy a enfrentar al carruaje del terror... Con lo más poderoso que tengo... Y volteé... Y ahí estaba dormido junto a mí... Mi muñeco... Lo agarré... Lo agarré... Apreté el botón... Y dijo... ¡Muy valiente! Y di otro paso... Y en eso apreté el botón... Y dijo... ¡Oh! ¡Oh! Se le acabó la pila... Es que mi abuelita le ponía unas pilas marca Pepe Redi... Y entonces pensé... ¡Ay! No, pues ya... Hasta luego... Y me despedí de todas mis cosas... Agarré un pedacito de dulce que todavía traía... En mi bolsa de mi pantalón... Que me habían regalado en la caravana... Y dije... ¡Mmm! Por lo menos me voy a ir con un dulce sabor de este mundo... Y entonces dije... Bueno... Pero quiero ver cómo es el carruaje que me va a llevar... Para no quedarme con la curiosidad... Y levanté la cortina... Y... ¡Ay, nanita! Una llanta... Ahí es donde está esa... ¡Nah! Una llanta... ¡Nah! Levanté un poco más la cortina... Y vi... El pie del jinete... Todo lleno de lodo... ¡Nah! Pero traía tenis de marca y toda la cosa... Y dije... ¡Ah, bueno! Se ve que les va bien a los personajes siniestros de los cuentos de terror... Y levanté un poco más la cortina... Y vi... ¡Una olla con lumbre! ¡Nah! Y pensé... ¡Ahí es donde cocinan a los niños y a las niñas! ¡No! Y entonces... Levanté toda la cortina... Y en ese momento escuché un grito terrible... Que decía más o menos así... ¡Ay, tamales calientitos! Y levanté... Y era el tamalero... Y le dije a mi abuelita... ¡Abuelita! Me quiere llevar el de los tamales... ¡Abuelita! Mi abuelita llegó... Y me dijo... ¡Príncipe! ¿Por qué no eres un príncipe valiente de verdad... Y yo le dije... Y yo le dije... Porque no soy un príncipe de verdad... ¡Abuelita! ¡Soy tu mierda! Y mi abuelita me dijo... ¡Mira! ¡Te gustaría ser un poco más valiente! Y yo le dije... ¡Ay! Bueno, sí... Bueno, sí... Bueno, mira... Entonces mañana... Vamos a ir a conocer... Lo más increíble... Y yo le dije... ¡Ah! Ahora sí me vas a llevar a conocer un... EPPG... Y me dijo... ¡No! No, no, no... No te voy a llevar a conocer un... EPPG... No, mira... Mañana... Te voy a llevar a conocer... Y me llevó a conocer al animal... Más increíble que existe... El animal más poderoso... ¿El león? ¡No! El león no es una cosita de nada... ¡El tigre! ¡El tigre no! ¡El tigre! ¡Los dinosaurios ya se extinguieron! ¡El goril! ¡No, miren! Ya, les voy a decir... El puma... Más poderoso que el puma... Me llevó a conocer... ¡Ah! ¡Las! ¡Vacas! ¡En serio! ¿Ustedes no creen que son el animal más increíble? Miren... Es que yo... Yo viví en la Ciudad de México... Y ahí no había vacas... Entonces las únicas vacas que yo conocía... Eran las que estaban en los empaques de leche... Así... ¡Mum! Yo pensaba que todas las vacas... Eran así blancas... Con manchitas negras... Y estaban así de... ¡Mum! ¡Toma mi leche! ¡Mum! Y entonces... Cuando mi abuelita me dijo eso... Yo le dije... ¡Wow, abuelita! ¡Vacas de verdad! Y me dijo... ¡Sí! ¡Vacas de verdad! ¡Vamos, abuelita! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y nos subimos a un camión... Llegamos a su pueblo... Y ahí en su pueblo me dijo... Mi abuelita... Espérame... Voy a poner un poquito de agua a calentar... Puso un poquito de agua a calentar... Y yo... ¡Abuelita! ¡Vamos a ver las vacas! ¡Abuelita! ¡Vamos a ver las vacas! ¡Abuelita! ¡Vamos! Ya sabían cómo somos los niños... Cuando estamos chiquitos... Y mi abuelita... ¡Está bien! ¡Vamos a ver las vacas! ¡Vamos! Caminamos... Salimos de su casa... Y ahí estaba... Un encierro donde guardaban a las vacas... Y yo le dije... ¡Abuelita! No hay nada de vacas, abuelita... Y mi abuelita me dijo... Es que están dormidas... Y yo... Pues despiétalas, abuelita... Y mi abuelita, que me consentía en todo... Me dijo... Está bien, pero mira... A las vacas hay que llamarles... ¿Ustedes saben cómo se les llama a las vacas? ¡Llamar! Así hacen las vacas... A las vacas se les llama... No, no es cierto... A las vacas se les hace... ¿Hay alguien aquí que sepa cómo llamarles a las vacas? A ver, por acá están levantando la mano... ¿Sí? ¡Vacas! ¡Eso! A las vacas se les llama así... ¡Vaca, vaca, vaca, vaca! Y entonces mi abuelita dijo... Mira, observa... Y mi abuelita así viejita como era... Se subió a la reja y dijo... ¡Vaca, vaca, vaca! Y yo le dije... ¡Abuelita, sí gritas, abuelita! Y aunque ustedes no me lo creen... Una vaca le contestó... ¡Mmm! La vaca se acercó hasta donde estábamos... Mi abuelita agarró un poco de pastura... La vaca sacó una lengua rosa... Con los narcitos negros... Y le empezó a dar de comer... Y en eso yo vi que en una de sus muelas... La vaca tenía un chapulín así... Y le dije... ¡Abuelita, esa es una vaca asesina, abuelita! ¡Ten cuidado, abuelita! ¡No te vas a comer un dedo, abuelita! Y luego mi abuelita me dijo... ¡No, niño, las vacas no hacen nada! Y yo... ¡Abuelita, a ver, pregúntale al chapulín que está ahí así... Todo explotado, abuelita! Y mi abuelita me dijo... ¡Es más! ¡Ahora te toca a ti darle de comer a la vaca! No, abuelita, no, abuelita, yo así estoy bien... ¡Ándale, te toca a ti! Y ahora ya no pasa, ¿eh? Pero antes a los niños y a las niñas nos hacían una seña... Que uno aprendía a reconocer y uno decía... ¡Está bien, abuelita! Así con amor, pues sí, abuelita. Y entonces me dijo... ¿Cómo se le llama a las vacas? Y yo... ¡Vaca! ¡Vacita, no vengas! ¡Vaca, no vengas! ¡Vaca, vaca, vaca! ¡No vengas, vaca, vaca! Pero para mi mala suerte... ¡Me contestó una vaca! Era una vaca como Godzilla... ¡Gigantesca! Hasta las gallinas que estaban dormidas en el árbol... Salieron corriendo... La vaca se levantó... Y empezó a caminar hacia donde estábamos... Y a cada paso... ¡Tam! 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 El suelo temblaba... La vaca resoplaba lumbre... Y por las humbles... Iba disparando leche... Cuando llegó mi abuelita me dijo... A ver, dale de comer... Y mi abuelita... Y mi abuelita... ¡Que le dé de comer, niño! ¡Ay, abuelita! Y agarré un poco de comida... Y le estaba a punto de dar a la vaca... Cuando en eso... Mi abuelita dijo... ¡El agua que dejé calentando! ¡Ahí te quedas, niño! ¡No le vayas a hacer nada a la vaca! Y yo... ¡Ay, abuelita! ¡Ay, abuelita! ¡No, no, 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 no! Y estaba a punto de ponerme a llorar... Pero en eso escuché una risa... Y una vocecita que me decía... ¡Ay! ¿A poco te dan miedo las vacas? Y volteé... Y yo era una niña que tenía una colita así... Que le jalaba toda la cara... Y unos tenisitos que prendían... Un set de colores... Que le habían mandado de Estados Unidos... Y entonces... A mí me dio un montón de pena... Que esa niña pensara... Que me daban miedo las vacas... Porque era la niña más bonita... Que yo había visto jamás... Y entonces... Cometí un error... Que es lo que a veces hacemos los hombres... Decimos mentiras para impresionar... Le dije... ¡No! A mí no me da miedo, mira... ¡Ey, vaca! ¡Ve, ve, ve! ¡Come, vaca! Y empecé a darle de comer a la vaca... Y la vaca comía... ¡Come, vaca! Y ¡oh! Y la vaca comenzó a comer... Y yo... ¡Ya ves cómo no me da miedo! Y por impresionar a la vaca... A la niña... Perdón... A la vaca... Le empecé a retacar la comida... También la impresioné... Pero de tanta comida... ¡Come, vaca! ¡Come! Y la vaca... Ya me iba comiendo la mano... Y yo... ¡Ya ves cómo no me da miedo! Y la vaca ya me iba comiendo hasta el brazo... Y en eso la vaca ya me estaba comiendo la cabeza... Y yo... ¡Ya ves cómo no tengo miedo! ¡Zu! ¿Alguna vez han estado dentro de una vaca? Pues dentro de las vacas huelen a puritita vaca... Y mi abuelita en ese momento... Se enteró porque la niña de la colita que le jalaba la cabeza así... Comenzó a gritar... ¡Señora! ¡La vaca se acaba de comer a su nieto! ¡Salga! Mi abuelita salió y hizo lo que hacen todas las abuelitas... Cuando algo las impresiona... ¡Jesús bendito! Y entonces dijo... ¡Mi nieto está ahí! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡La vaca se comió a mi nieto! Llegó toda la gente... Y un señor le dijo... ¡Eso es mentira señora! ¡Las vacas no comen niños! Y mi abuelita dijo... ¡Ah! Pues yo le voy a dar una prueba... ¡Llegó! Y mi abuelita con estos dos deditos... Con los que exprimimos los limones... ¡Llegó! Agarró el rabito de la vaca... Y lo levantó... ¡Llegó! ¿Ustedes han visto lo que hay debajo de los rabitos de las vacas? ¿No? ¡Llegó! ¡Llegó! No, debajo del rabito de las vacas ahí... ¡Exactamente! Por donde hacen propósito... Y entonces mi abuelita se acercó y dijo... ¡Príncipe! ¿Me escuchas? Y yo que estaba dentro de la vaca... Escuché como cuando te hablan por el micrófono de la escuela... Que suena como... ¡Llegó! 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 Y entonces dije... ¡Sí abuelita! ¡Aquí estoy! ¡Sácame de aquí! Pero la vaca estaba muy bien cerrada... Y hacia afuera no se escuchaba... Y mi abuelita dijo... ¡Mira príncipe! No sé si tú lo sepas... Pero las vacas... ¿Cuántos estómagos tienen las vacas? ¡Quierta! ¡Más de uno! ¡Más de dos! ¡Menos de ocho! ¡Cuatro! ¡Exactamente! Este niño es muy inteligente... Ya ha resuelto todas... Cuatro estómagos... Y mi abuelita me dijo... ¡Bringa en el estómago uno de la vaca! Y entonces yo comencé a brincar en el estómago de la vaca... Y dije... ¡Abuelita! Y hacia afuera se escuchó... ¡Abuelita! ¡Aquí estoy! ¡Sáqueme de aquí! ¡Por favor! ¡Cambio! Y fuera... Y entonces... En ese momento... Mi abuelita dijo... ¡Ah! Mi amor, mira... Ahí te voy a rescatar... Y comenzó a darle de comer a la vaca... Y hacerle un masajito a la vaca... Y en un momento la vaca hizo... ¡Mmm! La vaca hizo... Y en ese momento la vaca hizo... ¡Pum! Y yo... ¡Oh! Y todos los camarógrafos que ya habían llegado... Estaban así... ¡Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Y además, yo por eso sostengo que ser niño, ser niña es lo máximo. ¿Sí o no? ¡Sí! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias. Fuerte aplauso para nuestro queridísimo Jorge. Tenemos un reconocimiento para él. Les invitamos a que no se vaya. Todavía vienen los talentos. Viene un show de payasos y traen payasos niños. Va a estar increíble el show. De lo que ir y lo con, no se vayan. Ya vienen también los talentos ganadores. Hacemos la entrega de este reconocimiento por parte de quien fue la anfitriona y la encargada de traer a nuestro queridísimo Jorge Chuy. Bueno, pues muchísimas gracias. La mejor FM, ex FM, entrega este reconocimiento a Jorge Salvaje, cuenta libros, por su valiosa participación en la caravana del Día del Niño llevada a cabo el 30 de abril del 2023 en Tehuacán, Puebla. Muchas gracias, Jorge, a nombre de EXA, a nombre de La Mejor. Gracias. Gracias. Y escuchen sus cuentos todos los sábados en La Mejor FM, en Los Morros de La Mejor. Ahí lo escuchan. Y, pues, si quieren más cuentos, también tiene canal de YouTube. Sí, me pueden buscar en YouTube o en todas las redes como Jorge Salvaje Cuento Pía. Y ahí tengo un montón de cuentos gratis que pueden mirar en su celular, compartir y contárselos a su abuelita. Gracias. Gracias, Jorge, un aplauso. Gracias. Pues bien, vamos a invitar a los morros y morritas ganadores del Show de Talentos 2022.